Así es, mi querida familia, y es que se da a conocer y se afirma que hubo traición. Luego de que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer el día de ayer, para ser exactos, a través de la conferencia mañanera, cómo es evidente a todas luces y con pruebas en la mano del narcopoder que se está cocinando y se ha cocinado desde sexenios anteriores a través del Poder Judicial encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde gente de Genaro García Luna está trabajando en dicho poder. Sin embargo, el tema el día de hoy escala de nivel. Ahorita en estos momentos estamos viendo manifestaciones, así como lo escuchan, del pueblo de México que convocó a una marcha en contra de los ministros. En esta marcha se encuentran también gobernadores protestando, entre ellos el de Veracruz, Cuitláhuac, quien afirma que es importante la movilidad del pueblo de México para que la gente sepa y se entere que no están a favor de esto. Podemos ver algunas cajas, aquí lo estamos viendo ya la gente de Nisdrezer y ellos dicen que el presidente incita a la violencia, lo cual no es cierto. La gente lo ha dejado muy en claro. Lo que están diciendo es que muera el mal gobierno, que muera los sistemas corruptos. Más allá de pidiendo que muera alguno de los ministros, no es así, sino que caigan estas investiduras, estos funcionarios, no la persona, el funcionario al frente de la Suprema Corte de Justicia. Pues bueno, vamos a hablar de la manifestación que se está viviendo en el Zócalo, pero también vamos a hablar de esta traición que se acaba de dar a conocer. Efectivamente, la señora que está trabajando actualmente con Norma Piña, que era la encargada de proveerle los servicios a Genaro García Luna y que lo dejé sobre la mesa, pues qué tipo de servicios le podía proveer esta señora García Luna si el otro era un narcotraficante hecho y derecho. Le proporcionaba estupefacientes, le proporcionaba artefactos, le ayudaba a reunirse con los grupos criminales, pues esa señora hoy está en la Suprema Corte. Pero espérense, antes de llegar a la Suprema Corte, antes de firmar con Norma Piña, que fue en este 2023, cuando la señora asumió el cargo como presidenta de la Suprema Corte, adivinen dónde trabajaba. Trabajaba nada más ni nada menos con Gertz Manero, pero espérense, también hay información que trabajó a inicios de la administración con Marcelo Ebra. Así como el presidente fue pues tajante en su mensaje el día de ayer contra la Suprema Corte y exhibía a Norma Piña, considero que de esa manera debe de ser tajante con Gertz Manero, que todos hemos dejado en claro que el señor ha sido un florero. A todas luces, el presidente le ha dado oportunidades, pero nuestro pecho no es bodega y hay que decirlo. En un sistema de justicia, las dos partes más importantes son El Poder Judicial, que es el encargado de administrar la justicia, es el encargado de traducir las leyes y aplicarlas a una situación real, pero también existen las fiscalías, que la fiscalía es la encargada en este sentido de proteger al ciudadano y que en muy pocas ocasiones protege. Si bien es cierto, tienen que estar alertas de que no suelten al güero palma y a un sinfín de delincuentes también. El hecho de que la Suprema Corte, el Poder Judicial, un solo juez en lo que va del mes haya podido liberar a 50 delincuentes es porque la fiscalía está chiflando la lona, porque la fiscalía es la encargada, repito, de cuidar, de cuidar la justicia, brindarnos el apoyo de que exista paz y justicia en nuestro país y los otros son los encargados de dar el benedicto. ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo o quién está dando las pruebas más contundentes para que la justicia se incline hacia una persona en un juicio, dando un ejemplo? Pero también, si tenemos una fiscalía corrupta, pues muy difícilmente nos van a poder defender correctamente de la contraparte y si el Poder Judicial está comprado y vendido, pues también le va a ayudar al corrupto, ¿no? Pues entonces, en pocas palabras, estamos fregados. Yo sé que van cuatro años, pero creo que estos cuatro años son suficientes para decir que Gertz Manero debe de irse. Yo digo, para cerrar esta administración con broche de oro, yo sé que la fiscalía es autónoma, yo sé que el presidente no se puede meter, como tampoco se puede meter con la Suprema Corte, es el pueblo de México, pero qué aberración que mientras hoy estamos criticando a la piña esa, Gertz Manero la tuvo cuatro años trabajando con él, pues con razón también no funciona la fiscalía. Y no me digan que la fiscalía ha hecho un muy buen trabajo, porque eso es falso. O sea, de entrada, no pudieron agarrar a Inés Gómez Montt. También el caso de Miro Lozoya, cómo se burló de los mexicanos con su brazalete comiendo en un restaurante. Pero bueno, vamos a hablar de esto y más que no se dice en los medios de comunicación. Pues bueno, en estos momentos estamos viendo a continuación lo siguiente y dice ministra que ministra contrató a un subordinado de García Luna que está bajo investigación. Esto lo dio a conocer el día de ayer presidente Andrés Manuel. Todos lo vimos, todos lo escuchamos, inclusive hablamos de este tema aquí en el charro político, de que efectivamente sí existe una narcocorte. Pues bueno, también tenemos lo siguiente. Norma Piña contrató a exfuncionario de García Luna y esta información se la pasaron al presidente y con esto quedó evidenciado que son más de lo mismo. Sin embargo, el día de hoy ustedes recordarán que, bueno, pues quién hizo la carrera de Norma Piña o quién le ayudó a Norma Piña a tener su carrera judicial. Porque hoy nos queda claro que el poder judicial o los que conforman el poder judicial no son los más aptos, los más inteligentes, los más cercanos al pueblo de México, sino son los más cercanos a los corruptos y a los mafiosos. Pues bueno, los padrinos de Norma Piña fueron Luis Videgaray, Osoro Chong y Castallejos que promovieron la carrera, así lo podríamos decir, de esta señora y que, bueno, entendemos por qué trae estos tintes pristas en contra de la Cuarta Transformación, así como también proteger a corruptos. Pues bueno, aquí estamos viendo y tenemos lo siguiente. Esta es la manifestación que se está viviendo. Inclusive aquí tenemos otra donde la gente se está organizando. Vamos a escuchar y dice así. Bueno, pues ahí está la gente afuera de la Suprema Corte pidiendo queremos reforma judicial. Estamos hasta la mauser de estas corruptelas del Poder Judicial. Sin embargo, fíjense nada más lo que se da a conocer y lo estamos viendo aquí en pantalla. Primero lo sacó Proceso y eso a mí me hizo pues desconfianza y me puso a investigar. Sin embargo, también lo publicó Álvaro Delgado. Y bueno, pues sabemos que los periodistas pues tienen un tinte más cercano al pueblo de México. Comencé a revisar la información que publicó Álvaro Delgado respecto a los nexos de la señora que se señaló como subordinada de García Luna y que hoy trabaja con Norma Piña en el Consejo de la Judicatura, que es la encargada de auditar a los jueces. Imagínense una delincuente auditando a los jueces con razón, estamos como estamos y efectivamente es una realidad. Y es que estuvo cuatro años de esta administración, cuatro años de la administración de Gertz Manero trabajando la que hoy está con Norma Piña, pero como subordinada de Gertz Manero. De esta forma, bueno, pues tú podrás decir Juncal, pero Gertz Manero de la 4T. A ver, no es cierto. Si el señor fuera de la 4T, créanme que hubiera hecho un esfuerzo por transformar las fiscalías. Y cualquiera que haya tenido un problema, y ojalá que no sean muchos, pero es la realidad, en estos últimos meses y que han tenido que ir a la fiscalía, saben que también es un calvario. Y tenemos así. La funcionaria denunciada el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador por sus nexos con García Luna y Norma Piña estuvo cuatro años, cuatro años en la FGR de Gertz Manero y su jefa en el Consejo de la Judicatura es Fernanda Casanuevas, oficial mayor de Luis Videgaray en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores, nombrada por Norma Piña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!